Entramos y vamos primero a las montañas rusas. Como la adrenalina más fuerte, la sacamos de ahí de una. Las primeras dos montañas rusas... Cuando hay menos cola, bien temprano. Claro. Hacemos primero la verde, después la roja. Dale. ¿Está bien? Si el clima está lindo, ponele que se hiciera, no sé, son las 12 y media del mediodía, una que está calorcito. En los últimos lugares. Nos metemos en la montaña rusa de agua. Sí, la montaña rusa de agua. Nos secamos durante la 1, 2, 3 de la tarde que pega el solcito. Con otros juegos simples, como por ejemplo las sillas. Yo diría el de las sillas esas que vuelan así. Ay, aguante, las sillas voladoras. Es un clásico que nunca puede faltar. Y las tazas. De las tazas me retaron en el parque de la costa. No, pero las tazas... Casi me bajan de ahí. ¿Por qué te bajan de las tazas? Porque empecé a girar antes de que empiece el juego. Yo quería girar mucho para que vaya bien rápido, y empecé y no había empezado, y la mina por el micrófono dice, la taza que ya está girando, frene porque la bajamos, y si no, no arranca el juego hasta que no frene en esa taza. ¡Bum! ¡Toma! ¡Bum! ¡Dale, pelotuga, dejá de girar! Bueno, no, por eso. Las tazas, no podemos subir con Flora las tazas, porque está vetada de las tazas. Entonces, igual las tazas es demasiado mareo para poca diversión. Sí. No, pero es gracioso porque después te levantás y estás como re en una. Para eso las sillas voladoras son más divertidas. Me voy a echar las tazas. Perdón, perdón, me voy a echar las tazas. Pará, yo voto a no ir a las tazas. ¿Vos, Fluffy? ¿Vos, Paupi? No, no. ¿Gaby? Sí, a cualquiera. Ok, el voto de Gaby fue tibio, así que entonces fue... No cuento. Cuando me vean a la taza, en la taza girando a full tipo... Porque si le dice cualquiera, reemplazamos la taza por otro juego. Primero, en el que puede arrancar rápido, porque no va a estar Flora interrumpiendo. Segundo, que no te marea el pedo. Algún juego más picante... Se me está poniendo... Igual tampoco se pueden hacer tantos juegos. Piensen que las colas tardan una eternidad. No, 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 está cerrado para nosotros el parque. Olvídate. Uy, amé. Igual estaría bueno que exista... Uy, voy a decir algo que es resclavo y me van a seguir diciendo que soy Hitler. Pero como un trabajo... Como un trabajo de una persona que haga las colas... Perdón, perdón, me arrepiento. Lo fuiste, sí. No lo sé, lo fuiste. Ahora sos Paula. ¿No está bueno ese trabajo? ¿Una persona que haga las colas? Ya existen. Para eso vas con tu mamá al parque de la cola. Ya existe. No sé si acá en Argentina se hace, pero en Estados Unidos existe el concepto de alguien que le pagás para que te haga la fila. Ah, mirá. Ah, pensé que para que te haga la cola. Sí. La verdad. Ya pagás una bocha por estar dos segundos. Entonces, tal vez conviene esa. Bueno, igual tenemos el parque para nosotros solos. Tenemos el parque para nosotros. Entonces, yo iría a esos de martillo, esos que giran así, después de las sillas. Después de las sillas... Perdón, antes de las sillas fuimos al del agua. Entonces tenemos que buscar cosas que giren y que nos centrifuguen, así nos secamos la ropa. Entonces, el de girar y el martillo así ese, no sé cómo mierda se llama, ese me cierra. No sé cuál es el martillo, el de la vuelta al mundo. No, es como uno... No, no, no. Ah, que va y te vuelve. Va y vuelve así, hace vueltas, va, vuelve y también gira como en su propio lugar también. Yo no sé qué tanto me copan los juegos que giran. Es como que todo bien. A ese hay que ir antes de almorzar. Anda al parque de Lego entonces, Paupi. Que las cosas no giran. Tengo otra propuesta. A ver. Hacer uno o dos juegos en una parte que sea medio kermés, con premios. A ver si ganamos algún peluche o alguna pelota. Vamos a perder. Alguna pelota. Sí, pero pará, pará, pará. Pará, no te adelantes. Al final. No, 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 no. En la digestión. Ok, bien, me gustó. En un momento vamos a comer, tenemos que hacer un poquito de digestión, porque no nos podemos hacer una montaña rusa o algo así repicante después, porque vamos a quebrar todo. Y aparte tengo una clave para el almuerzo que ahora les tiro. Todavía es la una, dos de la tarde. Ya tenemos hambre. Dos de la tarde ya tenemos hambre, ¿o no? Sí, yo tengo hambre. No, a la una. Almorzamos a la una. No, Paula, después de almorzar... Hitler. Sí, sí. No, a la una. A dos. Se me metió un Hitler en el ojo, perdón, para la gente de Spotify. Paula, tenemos que comer lo más tarde posible para poder utilizar nuestro cuerpo en girar y girar en juegos ahí. Pero yo no aguanto con el hambre. Bueno, comé una colación a las once de la mañana, no me hinché los pelotas. Comete un alfajón, nena, no sé. Ya empezamos a pelear y ni entramos al parque, chicos. Va a ser el final de las rocas, ¿eh? Pero comete un desayuno fuerte y listo, no me hinché los quinotos. Es que es una reprueba de vida ir a un parque de diversiones con amigues, porque tenés que coordinar muchas cosas. Lo estamos poniendo a prueba. Bueno, vos ya querés ir al final de la montaña rusa. Vamos a suponer que tenemos tiempo igual. Vamos a suponer que tenemos tiempo para más juegos. Sigamos. Tenemos montaña rusa verde, montaña rusa roja, montaña rusa de agua. Vamos a ir al vigía. Suponete que nos organizamos con un mapa. La sacamos. ¿La sacamos? Bueno, sí, lo sacamos. No, o para recordar viejas épocas. Para subir una buena foto también, claro. Una buena foto así, o con un churro en la boca, claro. Claro. Entonces, vigía, bueno, la metimos entonces. La de agua, el martillo ese, las sillas que giran. Me gusta aclarar que las tazas no. No, soy la única que le dicen que no. Y encima sigo contenta, me da bronca. Igual te dijimos cosas que sí también. Claro. Bueno, más juegos. ¿Qué más juegos puede llegar a ver ahí? A mí me gustan mucho los de agua. Si hay más de agua, otros. Otros de agua. No sé qué tanto más de agua hay. No, me parece que no hay más. Pero aparte no estás proponiendo nada. Ah, sí, hay como unas... Digo, juegos de agua. La fuente. Pero no sé si se cuenta como... No, en esa fuente. No, es una pindonga. Pará, déjame que yo sigo organizando. No, olvídense del agua. Ya está la montaña rusa de agua y ya está toda mojada. No me rompan los quinotos. Ahora necesitamos secarnos. El ascensor, si es que está el ascensor en el Parque de la Costa, o no hay ascensor. No hay una página que diga los juegos del Parque de la Costa, no. Yo no voy hace años. Sí, capaz que sí. Pero años, años. Debe haber. A ver, yo dije... Bueno, me dijeron pena. Hay una banda de juegos. ¿Qué pasó? Desorbitados se llama el que son un montón así. Empiezan a girar en el eje y empiezan a girar también de a dos, digamos. Ese me encanta. Me da fobia que otra persona me vomite. La roja, la de agua, las sillas. El péndulo. Antes no estaba prestando tanta atención, pero el desorbitado se llamaba, ¿no? ¿Ese, Facu? Sí. Recomendación. Vos y yo, por lo menos, no tenemos que subir a ese. No porque marees, sino porque te rompe la zona testicular. Pero mal, ¿eh? Sí. Ey. Muchísimo. Ey. Dijo ey. Entonces debe ser así. Bueno, acá estoy viendo los requisitos. Dice tener una altura mínima de un metro cuarenta y cuidado con los huevos. Ay, no puedo. Y no tener huevos. Pero hay la foto de un pie que está... Como que le duelen mucho los huevos. Para la gente después, estoy haciendo que me duelen los huevos. Entonces está el Vigía. El desorbitado nos tenemos que subir. Montaña rusa Boomerang. Hay una montaña rusa nueva en el Parque de la Costa, que es blanca. ¿Y cuál es la gracia? ¿Dice algo? No. Es Boomerang. Pero es montaña rusa tipo picante. Pero sí, sí, sí. Es tipo como la... Es una mezcla, por así decirlo, de la verde y de la roja. Y les vuelvo a decir, yo soy re cagona. Soy re cagona con las montañas rusas. Es el carro de la roja, pero es como el perfil de movimiento de la verde. Ay, me encanta. No, no, no. Muy bien. Muy bien que es un agregado. Entonces, desorbitados. Montaña la blanca, la verde. La roja no la veo por ahora igual. A ver, la torbellino. Yo de última me quedo cuidando. Hay otra montaña rusa que se llama torbellino. Esa es nueva también. Ah, estamos de fiesta, chido. Es tipo como un carro circular y empiezas a bajar en forma de torbellino. Esa me gusta, ¿ves? Esa te contiene más. No quedás de cabeza y esa cosa vale. La montaña rusa torbellino. Y ahí podemos ir de a cuatro. Hay espacio para cuatro. Después, la montaña rusa de agua también son de a cuatro. El vigía, que están todos divertidos como si fuese un embole. El péndulum. El péndulum sería como... Esa no sé cuál es. Es un círculo, están todos mirando para afuera y se mueve como en péndulo. Básicamente. ¿Pero estamos sentados o parados? Estamos sentados siempre. No, sentados. No, no, esto es tremendo. ¿Cómo va a cerrar esto para Flora? Es tremendo. Después están las sillas voladoras. El vértigo extremo, que es en el que nos subimos tres, nos levantan y nos tiran en el vacío. Ay, no, no, eso es excelente. Ah, ¿es de a tres? O sea, que vamos los tres juntites. Todos esos son los juegos de adrenalina. Después están los juegos familiares. Decime eso, decime todos esos. Los autitos chocadores. Jugos de agua. Jugos de agua tenés una especie de autitos chocadores de agua. Ah, ese es muy bueno. A ver, a ver, para, para. ¿Por qué digo especie de autitos chocadores? Porque no son autitos chocadores. Son gomones. Que veo niños divirtiéndose en una pileta. Pero nosotros lo vamos a convertir en autitos chocadores, claramente. Me encanta que corrompamos el sistema. Capitán Piraña, o sea, el barco pirata. Después tenés botes del pantano. En la puntita. Bueno. Son como unos botecitos que giran alrededor también. Ese también está peor para ir. Está el laser shot, obviamente, que lo vamos a hacer. Y después tenés, bueno, un par de cuevas así medio rancias, medio para niños, la calecita. Pará, y todo esto surgió por la casa del terror. ¿Está? Está la mansión del terror, pero pará. Siempre. Pero pará. Es infaltable una casa del terror. Está la mansión del terror. Ay, ya tengo miedo, no. Ya tengo miedo. Pero pará. Está la vuelta al mundo, que si quieren la podemos hacer también, pará. Nos fumamos un recaño en la vuelta al mundo. Juegos infantiles. No, son todos una pinga. Ni te los leo. Y Sportland. Ah, la mierda. Ahí sos todo vos. Ahí para jugar los jueguitos. League of Legends, Just Dance, CSGO. Bueno, no. Dejamos pasar esto. Shows. A ver si hay shows. Ah, y el show, el de... Ah, y hasta me acuerdo de la canción. ¿Se acuerdan la canción del parque de la Cota? Comidas. Saludito, ok. Importante, comidas. ¿What? Sí. ¿Eso era un tema? Estoy tratando de ahorrarle el quilombo a ella. Comidas. Hamburguesas. Hay quiosco. Hay un patio de comidas. Y bueno, no dice nada específico para veganos. ¿Alcohol venden? Me parece que no, eh. Yo nunca tomé alcohol por eso. No, yo tampoco, claro. Calculo que no. El parque de la costa está cerrado. Hasta nuevo aviso. Y no abrirá nunca más en la vida. No, pero bueno. Había hecho todo un programa de algo que no hay que decir. Los precios los tienen en cero, obviamente. Una ganga. No, no puedo. Bueno, veáis. Y hay algo que es lo clave. Juegos de adrenalina. Zombieland se llama. No, no. Sí, ¿qué es? Re. Yo no voy a ir. Sí, vas a ir. Es una atracción que dura. A nadie le puede atraer un zombie. En donde es literalmente una especie de casita del terror. Pero completamente de zombie. Tipo zombie. Como si fuese un apocalipsis zombie. Yo me voy a las tazas. No, no me muero. O sea, ya tengo pánico ahora. Flora, vos te morís porque los humanos te comen. Pero los zombies no dan miedo. No, no los zombies. Soy fóbica a los zombies. ¿Sos fóbica a los zombies? Es fóbica a algo que no existe. Entiendo que a los espíritus, pero a los zombies. Otra cosa. ¿Por qué? A los espíritus sí. Los espíritus son reales. ¿Dónde? Mostrame lo que pruebas. No voy a decir que acá hay uno porque viste que si lo nombrás está. Entonces no. Hay un espíritu, ya lo dijiste. No, no, no. ¿Cómo se llama tu espíritu? Vamos a jugar a la ouija en vivo. Técnicamente ya lo nombraste al espíritu. No, no hay nada. Voy a nombrar a la... Vamos a jugar a la ouija en vivo acá, Paula. ¿Te parece? No, te pido. Esas cosas no se tienen que jugar nunca en la vida. No. No hay chance. No hay ninguna prueba de que sea real. Entonces no podés tener fobia a algo que no existe. ¿Alguna vez jugaste a la ouija vos? Yo le tengo fobia a los zombies. Intenté jugar, pero no pasó nada. Bueno, está bien. A veces pasa, a veces no. Puede ser. Y a veces sí funciona. ¿Vos jugaste a Pauppi? Yo por la duda nunca lo intentaría. No. No. Ni al de la copa también. Porque son distintos. No, son distintos. El de la ouija es el juego preparado y la copa es con una copa y es como más caserito el de la copa. Ay, me fui. Bueno, yo jugué al de la copa. No digas esas cosas mientras estamos hablando de estos juegos. Te lo pido por Dios. No a la ouija. Chicos, yo estoy... No, jugué al de la copa, no a la ouija. Sí, estás acá. Te vemos. No, porque se me puso todo. Se paró todo. Si vos no sabés que estás, es más difícil para nosotros. No, es que le juro. Le juro que se me colgó todo. Porque de última que vos no sepas que alguno de nosotros no estaba, vaya y pase. Pero que no sepas que no estás vos, se nos complica mucho más seguir adelante con esto. Que nos tilden de colifa. Entonces yo terminaría de organizarlo de la siguiente manera. Todos los extremos al principio, la mayoría de lo que... Vamos a poner en cuenta que podemos hacer todos. Todos los extremos al principio. Después metemos un par de infantiles antes de comer. Ponele que infantiles picantes. No infantiles, familiares, mejor dicho. Familiares piola. Si tenemos tiempo, eso iba a decir. Si tenemos tiempo, podemos pasar por las tazas. No creo. No, Paupi, no va a haber tiempo. No, lo dijiste alto y escuché. Lo dijiste bastante. No, no escuché. Ah, no, lo dije... No, no se escuchó bien. No vamos a tener tiempo, así que no vamos a ir a las tazas. Ahí lo dije bien. No, pero si no hay gente, ¿no dijiste que iba a estar cerrado para nosotros solos? Sí. ¿Y cómo no tenemos tiempo? Le voy a pegar un tiro al que maneje las tazas. Listo. Ya la debo contra ella. Salteamos las tazas. Vamos a comer. Comemos la comida que haya que comer. Comemos un completo asado enorme, una parrilla gigante con 15.000 animales y 15.000 verduras y cosas para ustedes también, con, no sé, le quieren agregar milanesas, hamburguesas, de berenjena, de pintonga, proboleta, todo lo que ustedes quieran en la parrilla entra. ¿Y heladito? Heladito de postre, que eso lo vamos a comer mientras jugamos los juegos de... De la carnaz. Exacto. Exacto. Y después de comer, o sea, mientras estamos comiendo ese heladito, mandamos dos brownies. Pero las hice yo, las brownies. You know what I'm saying. Le tengo pánico a estar re loca en el parque de la costa. Sería un... Estamos completamente high. No me lleves de brownie a la casa del terror. Cuando ya estamos completamente locos, enteramos a la casa del terror, enteramos a Zombieland. No, chicos, yo la quedo ahí. Yo también. Entramos a Zombieland. Y bueno, y nos esperamos el viaje de nuestra vida. Ustedes tienen que agarrarse siempre de mis huevos. No, mentira. Ustedes tienen que agarrarse siempre de que... Pobre de vos. De que no es real. Es todo fake. El zombie no te va a comer. Mira, entonces asustate un cachito porque no la viste venir, pero después está, listo. No es real. Pero es un trabajo mental arduo. No. Claro, no puedo estando careta. Vos querés que eso lo intente estando loca, boludo. Pero yo creo eso de cuando uno está re loco, está tan en uno que le cuesta mucho más que interpretar el susto. ¿Entendés? Ya me acuerdo que terminamos tomando mate con el zombie. Yo a veces estoy viendo una película, ¿no? Puede ser, ¿eh? Tan loco ya a la noche. Tipo, ponenle, no sé, son las dos de la mañana. Yo estoy de... Me fumé unos cuantos sandungos. Como le diría a Gaby. Estoy en borrachera canábica. Entonces ya estoy así mirando la película y pum, aparece algo re fuerte y es... Uy, qué cagazo. Ah, pero después de tres minutos... No, realmente entiendo que es un cagazo tremendo el que me pegué, pero en mi cara y en mi gesticulación no se mueve nada. Es todo en mi mente. Uy, me pegué un tremendo cagazo, pero mi cara sigue siendo igual. Uy, qué cagazo. Porque estoy tan loco que ya... Ok, me asusté, sí, pero pará, no. Hasta que reaccione me cuesta una bocha. O sea, me quieren venir a robar, tardo una hora hasta que entiendo lo que está pasando y le doy la plata. Sí. Puede ser, tiene lógica. O sea que cuando me vaya de ahí... No, eso es lo que me pasa con los videitos de YouTube. Hay muchos videitos de YouTube que compilan clips de Twitch. Y muchos clips de Twitch son en donde le pasa a alguien del chat, le pasa un video a alguno, y no sé, es como un chabón por bater una pelota de béisbol y tiran la pelota y la pelota en vez le erra y la pelota va a la cámara. Entonces los chabones se asustan. O de repente les aparece algo y los chabones se asustan. Y yo cuando estoy viendo eso por primera vez no me asusto. Y es porque estoy tan loco que de repente es... ¡Pum! Ah, sí, había que asustarse ahí. Claro, ahí lo entendí. Lo entiendo después del susto. Igual si tenés un zombie al lado no sé qué tanto vas a tardar. Si estoy con un zombie al lado, agarro el palo más cercano y se lo parto en la cabeza. Ah, ok. Yo les digo como de la violencia canábica. Me voy a recontra cagar encima, me voy a cagar en las patas y me voy a cagar en el estudio de Flora. Yo voy a reaccionar de la siguiente manera. Voy a cerrar los ojos y me voy a agarrar de alguno de ustedes dos o de los dos. Y los sigo, con los ojos cerrados por todos lados. No voy a ver nada de lo que suceda. ¿Qué sentido tiene eso? Me parece que es mejor... La clásica para mí es espiar. Tapás los ojos y abrís un poco. Para mí esa es la mejor. No sé por qué tenés menos miedo ahí. Está científicamente comprobado. No lo probé nunca. Yo pensaba ir a... Para la gente de Spotify y de Twitch, no. No está científicamente comprobado un carajo. Si van a meterse en una casa del terror, abran los ojos y cáguense entre las patas. Yo me voy a asustar, pero la idea es asustarse para encontrarse en un lugar de terror. Claro, sí. Pero yo voy porque ustedes me obligan. A mí me da miedo. Soy fóbica a los zombies. No. Pero no te vamos... No sos fóbica a los zombies. No sigue diciendo. No es una condición que exista. Igual puede ser que sí. La estoy fundando. Puede ser igual que le tengas miedo a algo que... Ah, mirá ahora como todos. Puede ser, puede ser. Pero yo te dije que le tengo un cagazo bárbaro a los espíritus. Y los espíritus... Igual los espíritus está científicamente chequeado también. ¿Sí? ¿En Massachusetts o en Connecticut? Massachusetts. ¿Qué? ¿Qué? El cagazo.